Tenemos que empezar a empapar, ¿no? Podemos vivir en el mundo offline. Y es verdad que nos puede dar mucha pereza, sobre todo el tema de youtubers, ¿no? Porque encima la gente youtuber habla muy dirigida de la adolescencia, pero creo que es importante que estemos presentes en esa realidad, ¿no? Y que veamos y que sepamos quién es X youtuber que ven tanto. Y que luego hay otras youtubers, y esto sí que es importante, que hablan sobre feminismo. ¿Por qué no hablar sobre esas youtubers, no? ¿Por qué no enseñarles? O ahora venía en el coche, ¿no? Y estaba escuchando en la radio que hay una youtuber muy famosa, que se está haciendo ahora muy famosa y muy viral, que es Susi Caramelo, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué no hablar de ella? O la psicogoma, ¿no? Que es una youtuber que ha generado un montón de contenido en relación de la igualdad, coeducación, sexualidad. También hay otras alternativas, y eso es importante, que se visibilicen esas alternativas, porque en la investigación sí que se ha encontrado que falta ese filtraje, ¿no? El contenido, o sea, por ende, los instrumentos tecnológicos no son malos, no generan desigualdad. La desigualdad la generamos nosotros y nosotros. ¿Y cómo las utilizamos? Claro, sí, pero claro, si no tienen ese filtraje al principio, no lo hemos acompañado, es muy difícil pensar que están en 14 años, 15 años, les estamos metiendo unas mochilas, claro que a ti cuando tenías 14, 15 años, lo último que te importaba era la responsabilidad ciudadana.